San Carlos de Bariloche es el lugar épico con grandes lagos y hermosas montañas. Un lugar que queda aproximadamente a más de 1500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y en esta oportunidad, como seguramente tú estás pensando, se nos ocurrió hacerlo en moto. Lo cual nos deja una posible aventura donde todo puede pasar. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Bueno, ya pasó mucho rato, Ramón no ha llegado, pasó algo, estamos en mitad de la ruta. Estas son las cosas que pasan. Desgrabo acá porque ya pasa la frustración, la cadena se nos acaba de salir por completo. Obviamente ya tiene más de 20.000 kilómetros, quedó trabada acá. Y no tengo cómo bajar las herramientas porque las llaves las perdimos. Bueno, ahora vamos a empezar a llenar la nafta con los bidones de gasolina. ¿Qué dijiste? Y Ede siempre con la mejor actitud. Pero para no quitarte más tiempo, así arranca este video. Bienvenidos a este video, señores. Si estás acá es porque quieres saber cómo llegar hasta Bariloche en moto. El día de hoy, más allá de comentarles acerca de cómo va a ser la ruta, cuánto gasta y todo lo que hacemos, es que nuestro amigo Ramón se compró una motocicleta, una TRK como la mía, como Manzanita. Entonces vamos a tener días hasta allá. Vamos a ver sus experiencias, vamos a ver cuánto gastaron y todo eso. Así que no te quito mucho más tiempo. Y te dejo con las siguientes escenas. Bueno, y una de las paradas que nosotros normalmente hacemos es el tema de la comida. Acá estamos en una YPF y como pueden ver, ahí está en toda la lista de precios. Pero exactamente esto, ¿cuánto fue que nos costó Ede? Los dos platos con la bebida fueron 2.700 pesos. Y bueno, como les había comentado, este es el primer viaje de nuestro amiguito Ramón, que está allá, que obviamente está trabajando. ¿Por qué? Porque es un chico muy trabajador y es la única forma de pagar estos viajes. Y afuera están los moticos. Así que les voy comentando más o menos cuánto vamos gastando durante el viaje. Y los voy dejando aquí abajo, tanto en dólares como en pesos para el momento de hoy. Bueno, pero no les he contado ni qué ruta agarramos ni cómo fue el tramo que hicimos. Nosotros usamos Google Maps. Dividimos la ruta en tres secciones. La primera parada la hicimos en Bahía Blanca, la segunda en Uniquén y la última en San Carlos de Bariloche. Como ya saben, nosotros nos guiamos por Google Maps, pero fíjense, aquí cometimos el primer error. Justamente en azul, la línea se divide entre la ruta 51 y la ruta número 13. Nosotros decidimos irnos por la 51 porque supuestamente eran menos kilómetros o menos horas de viaje. Pero realmente lo que debimos haber hecho es irnos por la 3 ya que está mucho mejor asfaltada. Pero vean lo que pasó en nuestro primer día. Esta parte de la ruta ya venimos hace rato manejando y está como con dos canaletas. O sea, es horrible manejar. Las motos se van de un lado o para el otro porque no han asfaltado nada de esta parte. Mira aquí, mira, mira cómo se hace esta parte. Ve la pantalla para que vean. Mira a ver. No sé si se escuchará. Pero vean la parte negra. Esta parte es horrible porque la ruta como que hace que la moto se vea por un lado o para otro. Oye, estamos parados en medio de la ruta porque botó el guante y entonces viene Ramón. Vamos a entregarlo. Ahí va Ramón. Que nos hizo el favor de pararse a buscar el guante. Estamos en nuestra tercera parada. Nos estamos comiendo unos sándwiches ahí. Y luchando contra las moscas. Y es de que odia las moscas. Bueno, nos faltan 126 kilómetros y compramos esto para amortiguar. Y bueno, obviamente esperando a que allá nos espere una mejor comida. Casi nada. Igual les pongo acá abajo el montón de dólares para que tengan una referencia. Que es lo que más o menos pueden gastar en una ruta. Obviamente que estamos comprando como para tener eso. Bueno, pero mientras Ramón baila les cuento una cosa que nos pasó cuando ya volvíamos a casa. Les grabó acá porque ya pasa la frustración. La cadena se nos acaba de salir por completo. Obviamente ya tiene más de 20.000 kilómetros. Que otra va acá. Y no tengo como bajar las herramientas porque las llaves las perdimos. Se quedaron en uno de los alojamientos. Estamos viendo si Ramón logra conseguir las herramientas para poder aflojar la cadena y sacarla. Y para allá abajo parece que hay una Benelli. Así que vamos a ver si puedo cambiarla aquí la cadena. Bueno, aquí vamos. Escenas inéditas. Estamos todos con Gonzalo. Quien representa en estos momentos a Benelli Store Azul. Y el Raymo. Y Manzanita ahí atrás. Que de vuelta a casa pues se nos dañó el kit de transmisión. O sea, la cadena de arrastres. Y ahora vamos en un trailer al concesionario a hacer el cambio completo. Cuando salimos de ruta literalmente puede pasar cualquier cosa. En esta oportunidad se nos rompió la cadena de regreso a casa. Pero lo bueno fue que tuvimos la suerte de conseguir un concesionario abierto. Que tuviera un trailer para llevarnos y que además tuviese la buena disposición de hacerlo. Bueno, como cosa de Dios del destino del universo. No sé lo que ustedes quieran creer. Pero ya yo venía diciendo por favor Dios lléganme con bien, lléganme con bien, lléganme con bien. Y mira pasamos por varios lugares. O estaba cerrado o no encontrábamos un concesionario. Y justamente se nos accidentó la moto. Exactamente a seis cuadras de este concesionario. Ven en el diesto en azul. En el cual estamos muy, pero muy, pero muy agradecidos. Y acá abajo voy a estar dejando sus redes y obviamente sus agradecimientos. Porque en verdad nos salvaron. Nos salvaron de habernos caído en cualquier parte de aquí a Buenos Aires. Que como ustedes saben puede pasar cualquier cosa. Pero esto fue lo que pasó regresando. Así que el viaje aún continúa. Volvamos a nuestra aventura. Sanjuda está de van, claro. Qué mal portugués. Qué bonito se ve el atardecer desde aquí. Sí, pero a veces sí crees que es muy loco. Pero el tema de la estructura es que es más lo que hemos hecho nosotros como humanos. Hay presión en el momento, pero después como que pierde su imagen. La naturaleza normalmente siempre a todos el sol, todos los días. Sí. Y además que las montañas se ven impresionantes. Es lo que tú decías. Siempre hace falta como una montañita en el paisaje. En teoría nos quedan 24 kilómetros. A una velocidad de 100 kilómetros por hora iríamos a llegar en una hora más o menos. Bueno, y para acompañar el atardecer, pasamos por un laguito. Ya estamos a 34 kilómetros de llegar a Bahía Blanca. El camino ha tenido de todo un poco. Y probablemente escuchen un poquito de ruido. Y es obviamente el viento o la fuerza, la brisa que hay por estas horas hasta el laguito. Y ese es el atardecer. Bueno, ya llegamos a Bahía Blanca. Estamos viendo las casitas. Estamos a 14 minutos en nuestro lugar de destino. Llegamos exactamente a las 6 y 56 de la tarde. Obviamente hicimos nuestras paradas típicas. Comimos tranquilos. Descansamos, estiramos. Así que por eso fueron más horas de lo normal. También la ruta había en lugares o momentos donde estaba bastante mal. Pero bueno, ya llegamos. Estamos en Bahía Blanca. Ahí está Ramón. Todos estamos a salvo. Así que bueno. Ya aquí volteamos y llegamos a nuestro lugar de destino. Así que espero que hayan pasado muy bien hasta este momento. Porque la ruta continúa. Bueno, no les había entrado. Pero seguramente estaré dejando por algún lado algún día de cómo fue el proceso de entrada. Y el tema del chiquín en este lugar. Porque fue de manera explosivamente genial. Es decir, todo es preso. Y bueno, este es el lugar donde vamos a pasar la noche de anoche. O sea, la noche de hoy. Este nos costó 12 mil pesos. Esa es la cama donde va a dormir Ramón. Ahí está el desayuno para tres personas. Ramón se trajo todo su equipamiento de belleza. Porque se puso acá Tinder. Y entonces estaba buscando una pareja. Aquí está él también arreglando. O sea, yo me arreglé obviamente. Y esta es la habitación principal. La cual nos vamos a quedar nosotros. Porque bueno, somos dos. Y Ramón es uno. Así que pierde el conteo. Y ese es el banco. La única hora de dormir en la mañana. Ojalá me descanso con el bebé slime. A uno de los coches de la moto. Por si acaso sucedía algo en la luta. Es mejor prevenir que lamentar. El slime es meramente prevención. Gracias a Dios no nos pasó nada hasta ahora. Porque de aquí en adelante es donde la aventura se pone buena. Bahía Blanca fue una ciudad que me sorprendió. Realmente me gustaría hasta para vivir. Es una ciudad costera con un excelente clima. Por lo menos en este momento. Bueno señores, día 12. Estamos a punto de salir de Bahía Blanca. Como ustedes ya saben. Acá tenemos unos inventos que hicimos. Que son unos bidones. Para llenar un poquito de nafta. Por si acaso en la vía nos llega a hacer falta. Esperemos que no. Y ahora les muestro el desayuno que vamos a tener el día de hoy. De la logística. Ya hizo todo el tema del desayuno. Les paso a mostrar. Es un desayuno tipo. Tipo. Cafecito con pan. Que es lo que normalmente se toma. Si o no Ramón. Como dormiste? Como dormiste? Durmió con la cara en almohada. Así pegado. Bien. También dormí en la... ¿Cuánto se gastó en esto? ¿De cuánto se gastó? A ver. Creo que fueron. 1.500 pesos de sacramento. 3 sacramentos. 1.800. 3 sacramentos y un café. Obviamente esto hay que dividirlo. Después yo les pongo aquí abajo el monto en dólares. Y nos vamos. Bueno ya pasó mucho rato. Ramón no ha llegado. Pasó algo. Estamos en mitad de la ruta. Estas son las cosas que pasan. Voy a tratar de volverme. Mi amor vas a tener que avisarme adelante cuando aparezca. Igual voy a tratar de ir acomodándome. Esto también es una maniobra medio complicada. ¿Por qué? Porque estoy en una pendiente. Y el piso no es como el mejor de los lugares para esto. Así que bueno. Vamos de vuelta. Estamos exactamente en la ruta 22. Y estamos a 350 y pico de kilómetros. Esperemos que no pase nada. A ver. ¿Puedo? Sí, va a tenerlo. Ok. ¿Ya has pulado o no? No, no, no hay algo. Ok. Ok. Uy, qué complicado hacer este tipo de cosas. Ok, ahora vamos a ver qué le pasa a Ramón. He viajado el visor. Está pendiente de ahí mi amor por si lo ves porque... ¿Está aquí? Sí, está aquí. Ok, ahí está Ramón. Avísame de frente. De frente. Vale, vale, vale. Mejor me paro del otro lado mi amor. Paro del otro lado para dar la vuelta. Dar la vuelta. Si quieres ir a la vuelta. Ok. Tiene auto de este lado. Es una carretera tonta. Oiga, eh. Ok, ok, ok. Está bien, está bien. Ahí está Ramón. Vamos a meternos para acá. Sí, un poquito nada más. Para salirnos de la carretera. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pasó con Ramón. Ya, vamos a poner un poquito más para adelante. Ahí está. Listo. Vamos a ver qué pasó con Ramón. Listo, baja tenemos. Vamos a ver qué pasó con la cámara del casco. Nada más. Y vamos a botar acá. El resorte. Déjame apagar la moto. Está un buen día. Bueno, parece que no es mucho. No es nada peligroso porque si es solamente ahí, un pote de orina. Si es la pata que se queda abajo, se puede amarrar. Bueno, señores, vamos a solucionar esto y ya venimos. Les cuento ahorita. Ah, claro, se te perdió. Lo que podemos hacer es pegarle un tirrát para que eso no... Le pegamos un tirrát, o dos, o tres, o lo que sea. Y cuando te pares, este, tienes que esperar para montarlo en la pata, o para, este... Para montarlo en el caballete. Para montarlo en el caballete. O para soltar resorte. Lo ponte literalmente. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué pasó? Ponte pastelado por detrás. Lo terrible de estos viajes es el almuerzo. Y esta es la parada de almuerzo. Así que traté de preguntarle a esta persona dónde podía ir a comer. Él me dijo claramente que viera un muñeco que decía acá y ahí me parara. Pero ya van a ver lo que nos pasó. Se me matará porque se está mirando aquí. Y es porque ahí está el restaurante y nos pasamos. Pero la entrada está hecha de piedra y arena. Así que no, no vamos a comer ahí. Seguimos. Comimos el asio. Y la verdad es que comer en estos lugares es como medio comer. Porque uno no come tampoco tan bien. Y bueno, obviamente, como vieron, nos pasamos uno de los restaurantes para comer. Así que nos toca seguir la ruta y vamos a parar en Regine. Eso sí lo vi que estuvo a mitad del camino. Que son aproximadamente una hora y media más. Que de verdad es lo que va a aguantar el cuerpo hoy porque eso es otra cosa. O sea, en estos viajes así, una de las cosas que sucede es que desde el cansancio del día anterior ya uno tiene muy, muy poquita energía. Y como nos falta todavía un día más de viajes, bueno, ustedes sabrán. Hay gente que romantiza estos viajes y dice, no, es súper tranquilo y tal. Eso es mentira. Pero no es dura. Es una aventura dura. Se goza, se disfruta. Sí, pero es duro. No es súper sencillo. No es como que no duele, no es como que no cansa. Y eso que nosotros, miren, vamos en unas motos que de verdad son bastante, bastante cómodas, bastante buenas. Igual, igual la pasamos medio mal. Mira, ¿qué opinas? ¿Hoy ha sido más difícil que ayer? No, ha sido más difícil. Ayer tuvimos como que algunos caminos un poco más extremos. Algunos estaban más dañadas la vía, pero por ahora ha sido bien tranqui. Ya nos quedan una hora y treinta. Y me da risa porque a nosotros antes de venir estábamos diciendo, bueno, pero ¿por qué no bajamos una vez a Neuquén y no pasamos por Valle Blanca? Mentira. Ya son como las cuatro y treinta de la tarde. Salimos a las nueve de la mañana, sí, salimos tarde, pero son las cuatro y treinta. Eso les sumaba el día de ayer, o sea, eran más de diez y pico de horas para llegar a Neuquén. Y la verdad estamos re que te cansados. ¿Qué estás haciendo? Gracias. No, 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 no. Gracias. Si tuvieras un pre-torque. ¿Sabes qué sería mejor, Ramón? ¿No? Que no te hubiese dañado. No, no sé, que no te hubiese dañado. La moto se sacó del colegio. Es perfecta la dañó. O sea, es una ventaja que se rompa fácil, pero... Sí, mamá, bueno, fácil. Ni la NASA se atrevió tanto. A ver, Ramón. Tal vez esto suene un poco contradictorio, pero es cierto, ir en moto estás expuesto al calor, al frío, a la lluvia, es inseguro, es peligroso, pero ciertamente te hace vivir tu propia aventura. Ir en auto para mí es algo como sentarte a ver una película en el cine y ver la aventura de alguien más. Bueno, llegamos a Neuquén. Acabamos de entrar y pasó alguien corriendo. Nos parece bien bonito el lugar. El clima está bastante fresco. Son las 6 y 39 de la tarde. Desde las 9 de la mañana que salimos. Ahí vamos directamente al hospedaje. Ahí atrás está Ramón. Todo ha salido de las mil maravillas. A pesar de todo el cansancio que llevamos. ¿Tú cómo estás? Cuéntame de ti. Bueno, el viaje ha estado, la verdad, menos agotador que... ayer, por la vida, me parece que la vida también impulsa que te cansan más o menos, pero estuvo bien. Lo importante es que ya llegamos y que va a ir luz solar. Este hospedaje sí va a ser un poquito más caro y creo que por varias razones. La principal es que la plataforma con la cual hacemos los procesos de reserva nos muestra los precios supuestamente en pesos argentinos, pero resulta que es en dólares, pero resulta que el dólar es a la tasa del banco, de no sé qué, y entonces, bueno, va a ser un poquito más caro. De todas formas, Japón, la relación de precios y también voy a explicar que existen más lugares. Incluso antes de venir, Ed, encontró algunos. ¿Cuántos fueron los precios que tuviste, Ed? Encontré uno que estaba en 12 mil pesos aproximadamente. De todas formas, habría que llamar y confirmar si realmente es el precio o por lo mismo, porque Booking puede mostrarte algún precio y puede variar. Fueron 30 mil pesos, pero es entre los tres, entonces, bueno, fueron... Serían como 10 mil pesos cada uno. La cochera no está incluida. Realmente no sé ni por qué reservamos aquí, porque está súper caro. Bueno, como es de costumbre, les voy a mostrar un poco el hotelcito o el departamento. Este es el baño. El baño se abre con llave magnética. Aquí está, Puputú. Y el espejo con la cara destrozada. El bañito es un baño sencillito, cómodo. Este va a ser el lugar donde Ramón va a descansar el día de hoy. Una cocinita, pum, 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 por si acaso queremos comer algo. Y esta es la habitación de nosotros. Está más grandecita la cama. Y eso ha sido todo por el día número 2. Ahora vamos a buscar qué comer para cenar y ir a dormir. Y para mañana arrancamos, que es nuestro día final que llegamos a Bailoche. Así que, mucho éxito. Nos vemos en el siguiente topón. Buen día, señores. El día de hoy amanecemos en Neuquén. Vamos vía Bailoche, nuestra tercera parada, nuestro tercer día. Vamos a tomar la ruta 237. Que es la que nos marca el mapa de Google Maps. Sin embargo, tenemos un poquito de miedo. Porque el lugar que escogimos, que es Base 41, queda en el Cerro Catedral. Y la verdad es que vamos con la moto supercargada. Y bueno, obviamente no sabemos cómo sea el camino tampoco. Son aproximadamente 5 horas, 45 minutos de viaje. Y ya estamos un poco cansados. Y aquí vamos en las curvas. Y bueno, miren, este es el paisaje de parte de la ruta. Esperemos que toda la ruta nos acompañe así. Obviamente, van a haber partes en que no va a estar tan así. Ojalá esté así plano, fácil. Porque lo que yo venía hablando con él es que uno, de alguna forma, puede sortear el frío. El ir lento, las curvas. Pero si el terreno está mal, no. El terreno está mal es horrible. Estamos, veanla, andamos un momentico. Quizás escuché un poquito de brisa, pero ya te da para que vean un poquito. Estamos en el Chocón. El nombre está raro, pero bueno. En una curva nos bajamos. Y ahí ven ese hermoso lago. Quizás adelante lo podamos ver un poquito mejor. Ya estamos a 4 horas, 45 minutos. Esperamos poder conseguir una bomba de nafta. Porque tenemos medio tanquecito ya de nafta. Y entonces sería lo ideal para evitar percance durante el camino. Aunque seguimos teniendo el bidoncito de nafta ahí, por si acaso. Bueno, señores. Estamos acá parados en la nada. Vamos a echarle un poquito de gasolina. Bueno, Ramón está rompiendo el invento que hicimos de ponerle allí para la patita. Bueno, vamos a llenar los bidones. Por primera vez entró el viaje, aprovechamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque salimos de Neuquén sin llenar gasolina. Y obviamente estamos en el desierto. Bueno, ahora vamos a empezar a llenar la nafta con los bidones de gasolina. ¿Qué dijiste? Bueno, vamos a empezar a llenar la gasolina con los bidones de nafta. ¿Así? Vamos a empezar a llenar el tanque con los bidones de nafta. Así está mejor. ¿Así? ¿Está bien o no? Pero si te vas a reír por lo menos guíame. Se cayeron los guantes. Se cayeron los guantes. Se los lleva la corriente de aire. Ah, no, no está la mía. No, no, no está la mía. No, 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 no está la mía. Acuérdate que está batida. Te va a estar bien hoy si te lo vas a hacer. Mira, Ramón dice que... Ahí está Ramón, ves, mira. Listo, ves, conchale, vale. ¿Tienes que te enseñe a sacarlo? Eso. Avísame que estás ayudando. No se bote. No se bote, pero seamos un poquito. Ese es para los muertos, como dices, ¿sabes? Por Dios. Y ahí vamos. Inclina en la punta. Ya puedes pedir trabajo en la YPF. Primera vez en mi vida que hago esto, ¿ves? Y lo hago como un experto. Ya saben, los de la YPF pronto los haré sin trabajo. Bueno, ya terminamos yendo la nafta. Vamos a ver cuántos litros logró hacer eso. Bueno, tres rayitas, casi medio tanque. Así que, tres rayitas nos da para hacer como unos chorros cientos mil kilómetros. Yo, Ramón. Y Ramón tiene dos rayitas. Eso es porque Ramón es un poquito más chiquita. Pero igual, está apagado. Pero seguramente, ahí está cargando. Dos rayitas. Así que, bueno, espero que con eso logremos llegar hasta la siguiente pasión de servicio. Si no, pues dejamos votado a Ramón y nosotros seguimos porque quien lo manda a coplar. Es una cosa pequeña. Llegamos a la Asia de Piedra del Águila. Teníamos escasamente dos rayitas. Pero igual, creo que, no sé si llegábamos con lo que teníamos en afta. Pero bueno, lo importante es que llegamos. Vamos a cargar acá un poco de nafta. Llenamos los bidones por si acaso. Y seguimos con la ruta. Ya nos quedan pocos kilómetros. Bueno, señores, estamos en Piedra del Águila. La primera vez que bloqueo con una 360. Así que, bueno, tal vez el audio no esté en perfectas condiciones. En la parte de allá, como pueden ver en el horizonte, están unas formaciones rocosas. Y asumo yo que le atribuyen el nombre a este lugar. De todas formas, voy a investigar un poco. Estamos aproximadamente a unos tres horas de llegar a Bariloche. El lugar es espectacular. Es una acción full. Dentro vamos a proceder a comer. Y luego que comamos, pues, seguimos ruta rumbo a Bariloche. Todo viaje es enriquecedor. Sin embargo, muchas de las veces queremos planificar todo lo que va a pasar en el viaje. Y realmente la vida no es así. La vida se trata de aprender y aceptar esas cosas que nos pasan como algo positivo para nuestro crecimiento. En este momento quiero agradecer a los patrocinadores de este canal, que obviamente son ustedes. Así que si quieres apoyarnos para que este video tenga mucho más alcance, recuerda darle un like, compartir o suscríbete. Bueno, aquí estamos pasando por una de las bellezas naturales que da la ruta hacia Bariloche. Obviamente con todo lo que eso significa, es decir, fuertes brisas. Ahorita hace unos minutos no puede grabar, pero Ramón se fue a la banquilla con toda la tierra haciendo un rebasamiento. Y obviamente las múltiples y hermosas curvas. Estamos entrando a lo que sería un puentecito. No sé, probablemente no puede, o sea, no voy a poder grabar como para hacer una toma de dron. Pero nada más miren con la cámara, a pesar de que no es estabilizada esta, como eso. Tengo que parar un momentico, hablar con Ramón para una experiencia. Yo vi que, ¿qué fue lo que te pasó? Pasando, pero aquí tú también pasó, pasando la gandola esa. Una ráfaga de viento que llegué a la orilla, y iba por el ritmo, a 110. Y la moto iba tranquilo, yo, ay Dios, 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 vamos, 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 vamos. No vuelvo a pasar, no vuelvo a pasar, yo y yo, aquí es mi miedo. Yo te vi por el retrovisor y yo veía como el humo de la tierra saltaba así y decía, nada, aquí fue, aquí fue, aquí fue. Dije, verga, si me caigo, bueno, listo, que pase lo que mejor pueda hacer. Pero, pase, le di duro porque si me caigo, me caigo, pero si no me caigo, sí. Claro, o sea, o sea, acelero y ya. Seguro, dije yo, dije, dale seguro porque ya estaba aquí, ya dice. Sí, a nosotros también, ahí a mí nos empujó. Está bonito para tomar una foto aquí, por eso me parece. Esta parte de aquí, este es casi el camino, bueno, obviamente todavía nos faltaba como una hora para llegar a Bariloche. No sé si se escuchará nuevamente por el tema del río y el viento y la brisa y la cosa. Las curvas siguen siendo muy, muy pronunciadas. La temperatura, la temperatura es bastante cálida. Ramón viene por allá y Ede se viene durmiendo, pero mal. Que ya tres días manejando no está fácil. Este es el tercer viaje que hacemos sobre la Avenida y TRK. Una moto extremadamente fiable, nos ha ayudado a recorrer parte del continente. Hemos viajado a Brasil, hacia Chile, gran parte de Argentina. Así que si no nos sigues por Instagram, es el momento de hacerlo. Acá te dejo nuestro canal. Bueno, señores, y aquí llegamos ya a la entrada del pueblito de San Carlos de Bariloche. Ahí están las motitos, ahí está Ede tratando de acomodarse. Y el Ramón, que después de pasar de varias vicisitudes, lo ha logrado. Se ha convertido en hombre. Aquel pequeño pichuelo ya es motero, de verdad. ¿Por qué? Bueno, porque viajó, porque viajó. Porque la gente que no viaja, no es motero. No, mentira, no pasa nada, no pasa nada. Bueno chicos, ya dentro de pocos minutos vamos a estar llegando al complejo. Y ahí se acaba este video. Y les hago un gran resumen de todo lo que pasó con una vista de droga. San Carlos de Bariloche. Un pueblito que cambia según su temporada. Misión cumplida y acá vamos a empezar unas nuevas aventuras. Así que en los siguientes videos vamos a estar hablando acerca de todas las cosas que hicimos o que puedes hacer tú en Bariloche. Recuerda que la vida es una sola, así que disfrútala y cuídala mucho. Bueno, ya llegamos al complejo base 41. Hay como ciertas noticias importantes. La primera es que la cadena de la moto se aflojó muchísimo. Puede ser todo el tema del viaje, pueden ser muchas cosas. Y bueno, obviamente Ramón que está allá atrás, tiene el temita de la pata que está afloja. Del resto está genial. Luego les paso unas fotos o unas tomas de drone del lugar, más o menos para que vean cómo es. Y acá está el cerro catedral. La parte de arriba, incluso proyectar el teleférico. Entonces, bueno, está súper cool. También están súper caros. Espero les paso las motos para que vean. Y bueno, por ahora eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que la pasen muy bien. Luego pasaré las cosas con lo demás.